Pueblo dominicano, la actual fase de la lucha contra el coronavirus en el país implica una mayor corresponsabilidad por parte de todos, sin excepción. Responsabilidad del gobierno central, por supuesto, pero también del resto de los poderes del Estado, de los ciudadanos, de los empresarios y de la totalidad de las instituciones. La actual fase de la lucha contra el coronavirus en el país implica una mayor corresponsabilidad por parte de todos, sin excepción. Responsabilidad del gobierno central, por supuesto, pero también del resto de los poderes del Estado, de los ciudadanos, de los empresarios y de la totalidad de las instituciones locales. No podemos olvidar que un paso en falso puede hacernos perder todo el terreno conquistado con tanto sacrificio. En este sentido, es importante señalar que sucesos como los que ayer se protagonizaron en Puerto Plata son inadmisibles. La actividad multitudinaria celebrada ayer es el ejemplo perfecto de lo que no debemos hacer. Permitir e incentivar la participación en esta actividad fue un acto de gravísima irresponsabilidad por parte de las autoridades locales que sobrepasa claramente los límites de sus atribuciones. Una temeridad que entraña un gran riesgo en esta situación de pandemia que vivimos. Además, debo señalar que en flagrante violación a los acuerdos alcanzados por el 911 con los gobiernos locales, se empleó un camión de bomberos en la actividad. Un camión que el 911 cedió a la Alcaldía para su uso exclusivo en la atención de emergencias. Recordamos que el pasado 20 de marzo del 2019 se firmó un acuerdo entre el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Administración Pública, Ministerio de Interior y Policía, la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Distritos Municipales, la Unión Nacional de Bomberos, una BOM, así como los representantes de todos los ayuntamientos. En ese acuerdo conjunto se establece que quedan bajo la responsabilidad de los ayuntamientos y los cuerpos de bomberos, entre otros compromisos, el garantizar que el uso de los camiones, herramientas y equipos de protección sea exclusivamente para los servicios a la ciudadanía en atención a emergencias, prevención y educación. En el artículo cuarto se especifica no utilizar el camión entregado para otras actividades ajenas a sus funciones relativas a la atención de emergencias, indicando además en su artículo quinto que en caso de incumplimiento de las obligaciones de este acuerdo quedará sin efecto y valor jurídico, asumiendo el 911, la propiedad de los camiones entregados. Exhortamos a los nuevos alcaldes a cumplir con el compromiso asumido por las alcaldías en estos acuerdos para beneficio de la población. En lo adelante, ante cualquier uso indebido de estos camiones, procederemos a retirarlos y a reasignarlos a otra localidad donde sea de utilidad. En esta ocasión no se va a aplicar en atención a que las autoridades acaban de incorporarse en sus funciones, pero no haremos más excepciones ante actuaciones de este tipo en el futuro en ningún municipio. Quiero enfatizar que ni en este ni en ningún otro caso permitiremos actuaciones unilaterales que vayan en contra del bien común y solicitamos a todas las autoridades policiales de cada una de nuestras provincias que se mantengan alerta para impedir cualquier acto que agrupe muchas personas. Recordamos que no intervenir ante una flagrante violación de la ley como la que se dio es una dejación de funciones y será sancionada, tal y como ya ha sucedido con el subdirector regional de la Policía, que era el responsable de la seguridad de la ciudad durante los hechos ocurridos ayer en Puerto Plata y que ya ha sido removido del cargo. Dicho esto, les informo que en este momento, por parte del Gobierno, la prioridad es que la jornada de ayer no lleve a un repunte de las infecciones en el municipio de Puerto Plata. Para monitorear y atajar este posible crecimiento del coronavirus, el Ministerio de Salud Pública ha establecido ya un cordón epidemiológico con seguimiento permanente a todos los casos positivos existentes y a sus posibles contactos. Se define un cordón epidemiológico o sanitario como el conjunto de medidas de salud pública para la prevención, control de la propagación de agentes infecciosos, evitando el contacto con seres humanos y medidas de desinfección. Para ello, se ha reforzado el control policial y militar para garantizar que la población cumpla estrictamente las medidas restrictivas, limitando los accesos y la movilización de personas en la calle, salvo a lo estrictamente necesario. En concreto, las medidas establecidas incluyen 1. Limitación de movimiento, traslados, tránsito y circulación de personas en el municipio de Puerto Plata por un periodo de siete días revisables, iniciando mañana 28 de abril. Durante este periodo, habrá control en los accesos y, desde luego, se permitirá la circulación de alimentos e insumos necesarios bajo control sanitario. 2. Disposición de alejamiento físico de dos metros entre personas en la vía pública y áreas sociales. 3. Investigación operativa epidemiológica, búsqueda mediante pruebas rápidas de casos sospechosos y de positivos sintomáticos para aislamiento domiciliario y en centro de aislamiento según criterio epidemiológico. 4. Aumento de las capacidades de pruebas rápidas administradas por la Dirección Provincial de Salud y de la disponibilidad de forma gratuita de las pruebas confirmatorias PCR. 5. Apertura 24 horas de todas las redes de servicio de atención primaria, habilitación de camas, de hospitalización y de cuidados intensivos. 6. Sesión permanente del Comité Provincial de Prevención, Mitigación y Respuesta ante desastres que integra instituciones públicas y privadas. 7. Activación de la Coordinación Local y Provincial del Comité de Emergencias, COE. Estimados compatriotas, como saben, contamos ya con información pormenorizada de los casos existentes por provincia y esto debe ayudarnos a trabajar con la máxima eficiencia. 8. En este sentido, es importante que el nivel de coordinación interinstitucional que hemos logrado en el Gobierno Central, gracias a esta comisión, se lleve ahora al nivel regional y local. 9. En concreto, hemos puesto en marcha la regionalización de equipos unificados y coordinados entre el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta descentralización operativa será importante para que las instituciones locales puedan actuar de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada municipio. 9. Sin embargo, para que esta nueva etapa sea posible y funcione como todos deseamos, es importante que las autoridades locales sean conscientes de lo mucho que nos juzgamos todos los dominicanos y se comprometan con las acciones necesarias. 10. Señoras y señores, la semana pasada hacíamos un llamado a nuestros jóvenes para que cumplan con el máximo rigor las disposiciones de distanciamiento social para evitar contagiarse y contagiar a otros, sabiendo que especialmente a su edad es duro quedarse encerrado en casa. Con más razón aún debemos recordar a las autoridades municipales su obligación no sólo de cumplir la ley, sino además de predicar con el ejemplo. Invito por este medio a los ayuntamientos a trabajar juntos, más allá de los colores partidarios, como los indispensables aliados contra el coronavirus que deben ser. Y aquí aprovecho esta ocasión para reiterar que el Gobierno Nacional seguirá colaborando, como lo ha hecho hasta ahora, con el desarrollo de todas aquellas iniciativas que vayan en beneficio de la población impulsadas por los gobiernos locales. Hemos logrado, a través de la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMO, una relación de respeto, colaboración y armonía con los alcaldes y seguiremos promoviendo ese proceder, no importa el signo partidario que dirija los ayuntamientos. Sólo de esta forma podremos empezar a descentralizar nuestra respuesta al COVID y seguir avanzando en la reducción de los contagios. Sólo así, desde la responsabilidad y el espíritu solidario de todos y cada uno de los dominicanos, podremos seguir protegiendo la salud de todos y superar una tras otra las etapas de este proceso con éxito. Muchas gracias. Gracias.